Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y hoy toca un nuevo episodio de esta magnífica serie de teoría de la destrucción con Code Rockies para enseñaros lo que yo os voy enseñando poco a poco con datos, pero de una forma mucho más visual, con gameplays llenos de acción y sobre todo muchos buenos consejos. Quería pediros disculpas por el retraso de este quinto episodio porque el sábado pasado estaba fuera de casa, pasando fin de año en familia, fuera de la civilización y por eso no pude subiros este episodio. Así pues, pediros perdón por el retraso y por el inicio del vídeo ya que obviamente contiene alusiones a fin de año que están fuera de tiempo. Pero igualmente espero que disfrutéis del episodio de hoy, de esas magníficas dos nucleares que nos trae Marcos y sobre todo dadle apoyo porque es de los pocos que sigue apoyando a este Call of Duty a tope y sigue sacándole jugo y trayéndonos consejos para arrasar y para mejorar. Nada más chicos, un saludo y ya sabéis, con Code Rockies no paréis nunca. ¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos al capítulo número 5 de esta grandiosa serie que estoy llevando en guías tácticas españolas! Hoy, dado que es día 31 de diciembre, mi labor, mi deber es felicitaros la salida y daros la enhorabuena a la entrada de año. Espero que os lo paséis muy bien con la familia, como dije la última vez, que los que salgáis de fiesta, por favor que tengáis muchísimo cuidado que la noche no es buena para todos. Así que, en ello entramos. Hoy tenemos dos nucleares en dos situaciones distintas, dos mapas distintos, dos armas distintas. En una primera instancia os voy a mostrar cómo funciona la nueva Kebar, ¿de acuerdo? Este arma salió ayer, antes de ayer, bueno, dependiendo de cuándo veáis el vídeo, lógicamente, salió hace poco, a finales de diciembre. Y si es cierto que me animé a sacarme una nuclear para que vosotros, todos aquellos que estáis pendientes de estas guías, pudieses disfrutar al mismo tiempo que vamos a hablar de algo muy curioso, y es los mejores módulos de combate del intendente para hacerse una buena racha, para sacarse nucleares, si es posible, por supuestísimo. Y tocaremos mínimamente también aquellos que yo opino que sirven para destrozar, para sacarse clips. Porque hay mucha gente que me está pidiendo consejos para sacarse clips, y es algo que en un futuro seguramente tocaremos. No sé si cogeré un montaje y os contaré la historia de cómo yo me saco los clips, o veremos directamente el resultado final de lo que va esta serie, que es destruir, destrozar, arrasar con el enemigo. Veremos en un futuro cómo nos organizamos para hacerlo, si os enseño cómo hago yo clips, o cómo me los saco, o si, por el contrario, lo iremos analizando poco a poco. No lo sé, en un futuro lo veremos. Para todas esas personas que se le hayan preguntado de momento, aquí tuve una suerte impresionante, brutal. Menos mal que el tío este no me mató porque tenía la ligera, entre comillas, francotirador, que no tiene muchísima movilidad, por eso mismo pude salvarme saltándome, porque eso es lo bueno de estos juegos modernos, que podemos saltar o podemos deslizarnos. Con lo cual, ¿por qué no aprovechar estas situaciones cuando podemos hacerlas? ¡Ostras! Sí que sí. Así que bueno, hoy quería, como os he dicho, hablaros de qué es lo que hago yo para sacarme estas rachas largas, estas nucleares, estos ataques desatomizadores, qué intendentes, qué módulos de combate me pongo yo, y con qué rasgos y con qué cargas lo hago normalmente con frecuencia. Hoy, por ejemplo, en este gameplay, en el otro será distinto, pero en este en particular, llevaba el módulo de combate mercenario, que para mí es el mejor y el que más utilizo, porque es muy versátil, tiene de todo, tiene el dragón de acero, que mata, tiene la carga de toro, que mata, y la más importante para sacarse una racha alta, el blindaje reactivo, que lo parchearon hace muy poquito para extremo y para duelo por equipos táctico, pero sí es cierto que jugamos a modo normal, como he estado jugando yo en este gameplay, el blindaje reactivo te puede salvar de unas situaciones tremendas. De hecho, si normalmente la gente te mata con 4 tiros, con el blindaje reactivo tienes hasta 10 tiros, dependiendo lógicamente si están en la cabeza o no. Hay, por así decirlo, una doble oportunidad barra triple oportunidad de no morir frente a un 1 contra 1, con lo cual para sacarse una racha larga es brutalísimo. Aquí, por cierto, estaba nervioso, sabía que me faltaban poquísimas bajas, con lo cual fui a asegurarme completamente de la racha, intenté esperar un pelín más al enemigo, me aprovechaba de los aviones espía que tenían en el aire, de los contraespías, por supuesto, que vienen súper bien para hacerse una racha larga barra nuclear en este juego, con lo cual, bueno, aquí entra la explosión, la dejo así un poquito de fondo también, porque a mí, cuando me saco una nuclear, sí que es cierto que me gusta ver la explosión. Espero que a vosotros también. Si os gusta, por favor, decidme en la sección de comentarios para dejarla o no dejarla en los siguientes episodios. Pero lo dicho, blindaje reactivo, brutal, impresionante, fundamental en muchas situaciones del gameplay para poder sacar una racha larga, dado que, a pesar de que se recargue poco a poco, ¿de acuerdo?, es una carga que tarda bastante tiempo en conseguirse, es de las más difíciles, yo os diría, sí es cierto que nos ayudan muchísimo, entonces hay que aprender en qué situaciones es bueno utilizarla y en cuáles no. Depende si nos gusta arriesgarnos más o menos. Hoy, bueno, aquí la siguiente es una nuclear con la NV4, nada nuevo, la verdad es que es normal y corriente, tampoco hay mucha historia, simplemente me la saqué en Guerra Terrestre, ¿de acuerdo?, Guerra Terrestre es un pelín más complicado, porque hay más gente, más opciones, más volatilidad, o sea, hay de todo, o sea, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Con lo cual, por eso os he traído también esta nuclear o ataque desatomizador. Y en esta ocasión, que lo hablaremos un pelín más adelante, estaba utilizando el módulo de combate Hiper, que es el segundo más bueno, pero aún no entremos en ello, porque nos quedan cositas todavía. Hablando de la carga de blindaje reactivo, lo veo fundamental para hacerse rachas largas, como hemos dicho, es muy aconsejable saber utilizarlo en cada momento. ¿En cada momento qué significa? Pues cuando te viene más de un enemigo a la cara y tienes muchas posibilidades de conseguir la racha de avión espía contra espía, o V-SAT, o como se llama UAV avanzado en este juego, imprescindible intentar sacarlo en el momento necesario, cuando nos viene más de un enemigo o cuando estamos muy cerquita de sacarnos una racha que nos va a ayudar a continuar nuestra racha del mata de mata. Con lo cual, dicho eso, continuemos. Y en cuanto a rasgo, de acuerdo, tenemos varias opciones. Si utilizáis carroñero, utilizaría la bioenergía, dado que recuperas vida mucho antes. Y si no utilizas carroñero, utilizaría hombre de armas, no sólo por el hecho de que tenemos munición al completo desde que nacemos, sino también porque aprovechamos la mayor velocidad que nos permite el juego. No hay límite de velocidad. Lo más que se pueda correr es lo que te va a dar este rasgo de mercenario. Con lo cual, brutal. Primer punto obtenido. Vamos al segundo punto. El segundo punto, como hemos dicho, es Hiper. Hiper es el módulo de combate que a mí me parece más sencillo para sacarse una racha larga, siempre y cuando utilicemos la carga, de acuerdo, de cambio de fase. Que ya lo hemos explicado más veces en otras situaciones, en mi canal lo he explicado también más veces. El cambio de fase es una auténtica brutalidad. Se recarga súper rápido, es todo lo contrario, un redaje reactivo. Puedes obtenerlo muchísimas veces dentro de una partida. Y se utiliza siempre que hay algo de miedo. Cada vez que alguien piensas que te va a matar o te encuentras con una situación difícil, ¡pum! Cambio de fase. Cambiamos completamente a otro panorama de otro mundo distinto y nos ahorramos el que nos maten. Y también muy importante para mí, por lo menos, es utilizar el rasgo de percepción. Brutal, porque se sabe cuándo te están apuntando, cuándo el enemigo te está mirando. En este momento, como habéis visto, estaba a punto de morir. Alguien me iba a disparar, como estaba ahora, que estaba en pánico completamente. Y he dicho, ¡ostras! Alguien me está apuntando. Necesito cambiar de fase, cambio de fase. ¡Genial! ¡Brutal! Continuamos, avanzamos. Nos queda súper poco para nuclear. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ocurre lo que nos está ayudando este intendente. Este módulo de combate nos dice en qué momento nos apunta alguien, nos está mirando alguien. Y encima tenemos la posibilidad de escapar, de huir ante ese peligro con ese enemigo. Así que, chicos, si queréis sacaros una racha alta, número uno, hiper. Con cambio de fase, hiperdección. Me parece el más sencillo de todos. Y, lógicamente, utilizar carroñero. Que yo en este momento no he estado utilizando, porque la 1v4 es demasiado usada, con lo cual siempre encuentro munición en el suelo. Porque siempre hay 1v4s en el suelo, con lo cual no es necesario. Pero, bueno, aquí ataque desautorizador, por supuesto. Y, segundo, mercenario con blindaje reactivo, hombre de armas o bioenergía, según utilicéis carroñero o no. Así que, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os suscribáis a mi canal, que hay muchos vídeos de estas características, hombre. Y nos lo pasamos muy bien en mi canal. Así que, aprovechad el año nuevo, el fin de año. Os quiero mucho, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que a este le hayáis disfrutado. ¡Un mogollón, por supuesto! Y ya lo sabéis, un Rocky no para nunca. Y espero que vosotros tampoco. ¡Un abrazo! Y no paréis nunca. ¡Oh, yeah! ¡Malafuckus!